Son todas iguales por un lado, diferentes por el otro, no hay ninguna carta igual Las 52 cartas que ustedes ven acá son totalmente diferentes Digo 52 y no 54 porque los comodines no van, los yoques no están Vamos a hacer lo siguiente, yo por ejemplo tengo esta reina, reina de picas Esta reina de picas, yo le voy a decir que se convierta por ejemplo en un 2 ¿Estamos bien? Si yo a este 2 le digo que se convierta por ejemplo en una reina Se convierte en una reina Si yo por ejemplo, si le digo a este 2 rojo que se convierta en el doble, o sea un 4 No, dije 4, no dije J, 4, se convierte en un 4 Y si la J se convierte en un 4, esta carta que tengo acá, que es el 4 de diamante ¿Usted me va a decir en qué carta quiere que se convierta? En 8 Muy bien, claro, un 8 Pero como no me dijo la pinta, no se convierte en nada Pero un 8 me dijo un 8 de qué podría haber sido De pica O de qué, otra pinta O 3 o... ¿Ah? Este va a decir que tiene este chileno, ¿no? No, pues si este sincler Bueno, no se preocupe, vamos a sacar otra carta Vamos a sacar otra carta ¿Ah? Sí, bueno, el 4 El 4 yo le digo que se convierta en el doble de esa carta Y aparece el 8 Eso me refería ¿Eh? ¿Ya? Bueno, vamos a lo nuestro, vamos a hacerlo bien Si yo tengo un 9 ¿Qué número vea usted ahí? El 9 9, ¿cuál? ¿Y ahí? Un 6 Un 6 Entonces, yo el 6 lo convierta Y si el 6 lo digo que se convierte en un 10 Se convierte en un 10 Y si el 10 se convierte en un 2 Se convierte en un 2 Y lentamente Lentamente le digo que se convierte en un 4 Mira, es tanto la magia Que si este 7 yo lo pongo acá en premedio Y le digo que mágicamente suba Lo hacemos más lento Más despacito Bueno Vamos a hacer más despacito con ese mismo 7 O el haz El haz de trevo Lo voy a poner en medio Le voy a decir que suba Y la carta sube Es más, si yo la doblo Fíjense, muy bien Para que ustedes vean el efecto Está doblado, ¿eh? Y yo le voy a decir que suba lentamente La carta sube Normalmente cuando ocurre eso La gente me aplaude Normalmente Bueno, muchas gracias Gracias a todos Ya vamos a hacer algunos juegitos Para todos después Allá arriba del escenario El Mago de las Estrellas Fuerte el aplauso con él Bueno, vamos a partir con Lamentablemente Las bailarinas no llegaron Se quedaron Porque ahí No sé dónde Se quedaron Así que les debo Esta presentación Con mi grupo de baile Pero vamos a detenernos Solamente con algo de magia Haciendo Más o menos Parecido a lo que hicimos Hace un rato Esa magia de cerca El closer Magia de cerca Pero necesito haber un voluntario Para que me ayude A hacer algún jueguito Acá arriba Acá es el lugar En el lugar donde se pasa bien Bueno, ahí Ahí estamos ¿Cuál es tu nombre? Eduardo Eduardo, un aplauso Por favor Por Eduardo Vamos a ver ¿Vamos a ver el escenario? Vamos a ver el escenario Bueno, vamos a cargarita Para que nos vean Acá se siente como Es como que están más alturas Bueno, vamos a ver Yo te voy a pedir Por favor, Eduardo Vamos a hacer algo Con cartas Yo no sé Si Si ven desde allá atrás Pero bueno Vamos a esperar Que vean Desde allá atrás también Yo voy a mostrar Estas cartas Y Eduardo va a ser testigo De lo que ustedes van a ver A distancia Usted puede correr un cachito Porque está Está mirando ¿Le podría por favor Bajar un poquito la música? Baja la música un poquito Eduardo ¿Usted podría por favor Le podría decir ¿Qué color de carta ves ahí? ¿Cómo se pasa? ¿Un treo? ¿Un treo? ¿De color? Negro Muy bien ¿Sí? Acá ¿Qué color ves de carta? Pica y brillo Tres Con tres de picas Perfecto Y acá ¿Qué color es? Rojo Rojo Corazón Corazón Muy bien Y acá Mira que diferente Que es esta carta ¿De qué color es? Rojo Rojo Muy bien ¿Qué más? Diamante Diamante Perfecto Perfecto ¿Qué otro color ves ahí? ¿De más colores? Amarillo Azul ¿De más colores? ¿Sí? Se intenta Te falla la vista Bueno Podría acabar Venido tú ¿Viste? Ya no Tiene Ahora Después va a quedar Tocada Así Bueno Entonces Hay muchos Muchos tipos de cartas ¿Sí? Un sabor Bueno Muy bien Yo te voy a pedir por favor Que tú me ayude Una sola carta Solamente una Cuando yo haga este movimiento Esto se llama Correida Cuando yo Cuando tú me hagas barato Vas a sacar la carta que tú quieras Si no te gusta ninguna de esas cartas Puedes sacar la que te guste O sea Digamos La que lo ve Tú me dices Cuando paro Yo paro Paro Muy bien Acá hay varias cartas Están el 2 El 10 El 5 El otro El otro ¿De pica? ¿Qué carta te gusta? 5 El 5 ¿Mantenla ahí? ¿Bien? Perfecto ¿Mantenla? 4 Perfecto Tengo El 5 De picas ¿Tú sabes por qué Eduardo Escojiste el 5 de picas? ¿Tú sabes por qué lo acojiste? ¿O lo acojiste al azar? No, no El 5 Del número de la suerte De la suerte ¿Y de picas? También También Bueno La verdad que yo te voy a decir Eduardo Porque escojiste el número 5 Podría haber escogido cualquier carta Podría haber escogido No sé El 10 La reina Pero tú escogiste el 5 ¿Y sabes por qué escogiste el 5? Porque es la única roca ¿Por qué es curioso? Es la única roca ¿Eh? Mirá esto Verifica, verifica Que bueno Podría haber elegido La reina Podría haber elegido El 10 El 7 Ahora ¿Qué pasa por ejemplo Si este 5 Lo pongo por acá ¿Qué crees que pasó con la carta? No Si de roca Si de roca Lo que Lo que cambió fue el vaso ¿Eh? Por favor Aplausos